Con broche de oro se terminaron las actividades del mes de aniversario de la comuna de Puerto Natales. El día comenzó con un desfile ciudadano y concluyó en la noche, con una gala en donde se presentó Grupo Coirón, Pamela Leiva y Los Jaivas. Hoy día estamos culminando con una gran participación y lo más importante, eventos que han sido desarrollados de forma muy segura y también que han generado una buena convivencia. Y es que la música y el humor trajeron alegría a la población natalina, que pudo ver a los artistas sobre el escenario. Artistas que se mostraron dichosos de pararse en el polideportivo Cristo Fermancilla. Yo había estado acá en Puerto Natales pero nunca había actuado acá, entonces tener la posibilidad de mostrar mi trabajo aquí, la verdad que es maravilloso. Lo que les decía en el escenario es que Viña de verdad que me abrió la posibilidad y las puertas a poder llegar a otros públicos que de no ser por Viña a lo mejor nunca los hubiera conocido. Y es muy bonito porque la gente me recibe con mucho cariño, yo estuve varias veces muy emocionada en el escenario cuando ellos me interrumpían y me aplaudían. Entonces claro, hoy día vinimos a celebrar el aniversario de Puerto Natales entre medio de la gira de los 60 años, pero es parte de esta gira también, es poder tocar, venir para acá. Hacía tiempo que no volvíamos a Natales. Una fusión de risas, emoción y baile para aproximadamente 3.000 personas que asistieron a dar por finalizado el mes de celebración de los 112 años de Puerto Natales. Gracias. 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 Gracias.